En 2014 nace el Museo Interactivo Judío de Chile, con la misión de promover el valor y el respeto por la multiculturalidad. Acercando la cultura judía a la sociedad chilena, podremos lograr mayor valoración por la diversidad. Hemos recibido más de 20.000 visitas, la mayoría estudiantes no judíos, quienes han podido disfrutar aprendiendo de manera gratuita en nuestros dos recorridos, historia y cultura del pueblo judío y del holocausto, resaltando la importancia de los derechos humanos y el recuerdo de sus víctimas y héroes. Los chicos después de acá salen con otra mirada. Aparte, y no menos importante, este museo aporta valores transversales para el ser humano, que nos ayuda en la formación del estudiante como persona y también como ciudadano. Bueno, conocer otras religiones es tener más tolerancia con las demás personas que tal vez no son de tu misma religión. Nuestra misión es clara. El Museo Interactivo Judío de Chile promueve de una manera didáctica el respeto y la apreciación por la multiculturalidad. Creemos que este valor nos enriquece como chilenos. El valor de la humanidad está en su diversidad. El valor de la humanidad está en su diversidad.